¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rav. Resulta que ayer dimos por finalizada la serie de Rav. Se supone que habíamos conseguido todos los objetivos y me he encontrado con los comentarios. Así que estoy grabando este vídeo el mismo día que lo vais a ver porque parece ser que continúa un poquito la serie. Además, tengo buenas noticias, he estado jugando fuera de cámaras, han metido cosas nuevas así que le vamos a dar a cargar mundo. Todo lo que he hecho fuera de cámaras es bastante vasto así que igual os peta un poco un huevo porque he mejorado un poquito la casa, he cambiado la zona de dormir, he aumentado medio piso más y lo más importante de todo, las dos nuevas cosas que han metido. Como estáis viendo, esta es mi casa actual. Ya sé que os acaba de petar porque antes teníamos aquí cuatro queridos tiburones. Como veis, están todos sin nombre. Bueno, habría algunos que no se leen, desde luego tampoco se leerán más adelante, pero aquí irán por orden. Estos eran los cuatro primeros que teníamos. Luego cogeré comentarios vuestros para directamente añadir los nombres por orden de todos aquellos trofeos que hemos tenido como dinosaurios. Bueno, dinosaurios, madre mía, dinosaurios, dinosaurio, dinosaurio el que te voy a dar yo a ti. ¡Crack! Por otro lado, fuera de cámaras también, como os digo, he avanzado bastante. He conseguido palmeras a muerte así que hemos ido a distintas islas para conseguir esas semillas de palmera que tan costosas son. Y bueno, he añadido cinco, pues, cinco nidos que muchos me lo pedíais. Realmente no sé para qué sirven porque al fin y al cabo lo único que te da esto son huevos, los cuales obviamente puedes comer. ¡Más cosas! Me habéis dicho que la serie no acababa, que la serie no había llegado al final, que póker no fueras tonto, que siguieras unos pocos episodios. Además, últimamente os estaba encantando así que agradecería muchísimo que los que no estéis suscritos al canal lo hagáis ahora mismo. Y todos aquellos que podáis, desde luego, y también estáis obligados si no lo sabéis, apoyadlo. Dejad un buen me gusta porque vamos a alargar un poquito más la serie ya que hay cosas nuevas. He tenido que crear una nueva batería porque el último episodio, además de que aparecí muerto, lo tengo que decir, perdí todos los objetos. Así que fuera de cámaras le he dado bastante caña. Aquí tenemos la batería que yo no sé si se podrá desmenuzar. ¿Y desmenuzar? ¿Por qué? ¿A qué te refieres con desmenuzar? Sí, a que te devuelvan algún material, pero como no, lo sé seguro, tiramos la batería gastada, que está completamente gastada, y nos vamos a ir para arriba. Por cierto, los cambios que he hecho ha sido cubrir todo esto. He añadido una escalera aquí, esa se ha quedado igual. He cubierto también esta parte del segundo piso, que realmente es la zona donde yo voy a dormir, con los regalitos. Y bueno, pues también podemos subir por dos lados. Por aquella, que será la subida rápida, o por esta, donde está nuestra querida batería. Déjame pasar, maldita leche. La colocamos, la antena mejor dicho, ya está, tenemos nuevo objetivo, 1187, y podemos dirigirnos el día de hoy hacia él. ¿Y diréis qué hay? Pues no lo sé, porque me han dicho que hay distintas naves de este estilo, así que lo que vamos a hacer en este episodio es dirigirnos a ella. No sé cuál es el final del juego, porque yo pensaba que el final del juego era saber la verdad. Esa verdad que descubrimos en el último episodio. Pero supuestamente estamos en un mundo en el cual el polo norte, el hielo en general de este querido planeta, el nuestro planeta Tierra, se ha deshecho por el calor, por el cambio climático, por lo que sea, lo que sí que sabemos es que ha aumentado el nivel del mar cientos de metros, haciendo que todas las tierras del mundo, todos los continentes, entre ellos el primero que sabíamos era Australia, porque lo ponían las noticias, noticias del 2023, donde el 2028 ya decían que, exacto, Australia había sido, pues, desaparecida directamente por las aguas. Así que, bueno, vamos a coger la batería, estamos viendo que está en diagonal para allá, así que vamos a tener que hacer lo posible para llevarlo hacia allá. Entonces, viendo que el viento está para aquí, yo creo que, o sea, si está yendo para allá, creo que es hacia allí, ¿verdad? Vale, por otro lado, ¿qué más cosas he hecho? Aquí tengo las semillas que me sobran, ojo que me sobran dos de palmera, estáis flipando, yo lo sé, vosotros lo sabéis, le voy a dar a este botón, y luego, por otro lado, aquí tengo toda la comida que iré dejándome a medida que vayamos cogiendo. Tengo piñas, tengo sandías, y bueno, pues algo que no me ha cuadrado todavía y que sigue sin cuadrarme, ¿cómo puede ser que plante cosas y me desaparezcan? Supongo que son las aves, a pesar de que haya puesto nidos, creo que no es la solución. Vale, ¿qué más he creado? El arco, este es el nuevo arma del juego. ¿Qué necesitamos para las flechas? Como todavía no lo he probado, a pesar de que veis que está gastado, no lo he probado dentro de cámaras, lo he probado fuera, he empezado a disparar como un loco enfermo, las flechas se pueden recuperar, pero resulta que cada una de las flechas es cara, y diréis, ¿a qué te refieres con escara? Es cara me refiero a esto, vamos a coger, por ejemplo, 12, así vamos a poder hacer dos, aquí está la flecha de piedra, y el arco dice, más o menos dispara flechas cuando lo usas. Obviamente si tenemos las flechas, ¿qué nos pide? Cuerda, plasta vegetal, que será como pegamento, y el tornillo, así que vamos a coger cuerda, plasta vegetal, que solo tenemos 5, nos va muy apurado, perdón, y uno de estos. Elaboramos, dejamos el tornillo en su sitio, dejamos el plástico en su sitio, bueno, el plástico este no es su sitio, Alberto, dejamos por aquí esto, y dejamos también, no me jodas que me he creado, no me jodas que me he creado otro arco sin querer, me cago en todo lo que se me diga. ¡La leche! Que me he creado un arco secundario, que no quería un arco, que simplemente quería unas flechitas, piedras y plásticos. Bueno, vamos a coger plásticos, por ejemplo, dejamos estos dos aquí, dejamos estos dos aquí, vaya, pues no me dejan, pues vamos a dejarlos aquí, cogemos 18, cogemos 12 y cogemos una tablita más. Y de esta manera, pues vamos a poder hacer, bueno, ya que sé lo que está pasando con las tablas y las pelotinguis, 6, pues yo quiero más. Ahí está, 12. ¡Ujú! Un momento. ¡Sua! ¡Sua! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Se las llevo puestas! Te estoy poniendo fino, ¿eh? ¡Buah! ¡Cojones! ¡Sácala! ¡Ah! Bueno, vaya pelea épica, me piro, me piro, me piro. A ver, tranquila, hay buenos alimentos, se me lía, se me lía, se me lía. ¿Dónde está el puto tiburón? Que no me venga, que me mata, ¿eh? ¡Que no lo veo! ¡Ah! ¡Joder, macho! A ver, que no podía ni correr. ¡Hola! Vaya momento crítico, tío. Vamos a recuperar todo esto. Al fin y al cabo, lo que necesitamos ahora mismo es conseguir una isla donde podamos conseguir chatarra y sobre todo ir a la base. Que, por cierto, a todo esto me he olvidado de la base completamente y no sé dónde estoy. Ahora mismo, vamos a comer kiwis. Kiwis. Kiwis no hay póker, da igual. Yo le llamo kiwis a los... esto. Ve, mangos. A comer. A muerte. Recupérate de todo. Crack. Vale, vamos a ir cogiendo objetos. Y vamos a echar un vistazo donde ha quedado nuestra querida, que por cierto, yo creo que debería romper esta valla, porque al fin y al cabo para entrar me viene mucho mejor. Así que la vamos a quitar, vallita afuera, y así podemos entrar también por aquí y por el otro lado. Vale, a ver. Batería. ¿A cuánto está? A 594. Sigue en diagonal. Vale, perfecto. Pues oye, no hay queja. Bueno, pues me habéis dicho un mogollón de personas que no había acabado aquí la serie, que no fuera tonto, que la siguiera. Así que le he dado la oportunidad. Por cierto, importante, cuando veáis este vídeo supongo que ya habré hecho el directo, pero voy a estar todos los días en Facebook pasándome el juego de Jurassic World. Quería subirlo al canal, pero al final lo vamos a hacer en Facebook. Así que os dejo el link en la descripción por si lo queréis ver en directo. Los vídeos se quedan resubidos en Facebook, así que podéis disfrutarlo, porque esta tarde tendréis el primero ya. Cuando veáis esto, sea un poco tarde quizá. Me estoy muriendo ahora mismo, como estáis observando. A todo esto nos quedan 500 metros para llegar a la siguiente balsa. He jugado mucho afuera de cámaras. Como os digo, no estaba para nada cerca. A pesar de que penséis que estaba cerca, ni mucho menos una chatarra, que no necesitamos para nada de todo esto. Tampoco queremos nada porque tengo tanta madera de repente. ¿Hola? Todo lo acabo de coger. Vamos a dormir. Bueno, ¿os mola mi habitación? La idea es que en este episodio vayamos cerrando cosas. Debería girar a muerte. Buah, el viento no me va a dejar. Así que venga, nos olvidamos un poco. Yo lo que quiero ver, ya sabéis lo que es. Ya sabéis lo que es. Y aparecerá en breves. Vamos a poner otra vez la batería. Comprobamos dónde está. A 470 metros. Es que eso ya no lo pillamos ni de coña. Bueno, creo que me va a dar tiempo a talar las palmeras. A ver si tenemos un poco de suerte. Tenemos espacio de sobra. De recuperar las 8 semillas necesarias para poder crear las... Mira, ya llevamos 2. Últimamente las palmeras, yo no sé si después de la última actualización, donde han añadido el arco, quizá hayan puesto que tengas más probabilidad de que te suelte un objeto aleatorio. Como veis, esta me ha soltado un mogollón de cocos y además la semilla. Llevamos 3 semillas de 2 palmeras. Con que quedemos positivo de 8-8, me conformo. 4 semillas en 3 palmeras. Está genial, a ver si podemos ganar en una algo más. Bueno, es muy probable que me pase a todo esto, hablando un poco de la vida. Vamos a ver si se ve ya. Debería aparecer por allí, ¿eh? Así que estar atentos, porque en cualquier momento vemos otra vez las planadas de la vida, que es la que vimos en el último episodio, donde yo pensaba que se acababa a todos. Habíamos la nueva noticia de que el planeta como tal había dejado de existir, ya solamente existían pequeñas zonas. Esa isla me cago en la leche, si la llego a ver antes habría parado del tirón. A ver, ¿cuántas semillas llevamos? 5, necesitamos 3, ¿eh? 3 en 2 palmeras, amigos míos. Vale, hemos roto el hacha, no tenemos hachas nuevas, se nos acaba de liar. Pero no hay de qué preocuparse, porque al fin y al cabo lo que queremos el día de hoy es llegar... A ver, tendré que girar más. Vale, la tenemos recta a la izquierda. Recta a la izquierda. Hola. No, no voy a llegar, me cago en la leche. Recta a la izquierda. A 300 metros. ¡Qué pena! A ver, vamos a dejar los mangos aquí, que eran los 10 que nos hemos comido. Tenemos cocos a piñón. Dos cacharras de estas, que no las queremos. Una patata. Y tengo que crearme un par de hachas. Yo creo que había creado de más. El problema es que las gasté todas. O sea, el último episodio, fuera de cámaras, como os digo, fue una locura. Necesitamos chatarra, que tenemos por suerte una. Vale, necesitamos un barril. Tío, voy a mirar un momento. Me está preocupando un poco, porque creo que no voy a llegar. O sea, se está yendo para el lado, ¿verdad? La tenemos recta a la izquierda, allá. Vale. ¿Y si la apago esto sigue consumiendo batería? Bueno, no lo sé. Tío, tiene que estar por allá. El viento... El viento sopla para allá. Nada, la vamos a perder, la vamos a perder. Me cago en la leche. Espérate, vamos a echarle huevos a la vida. Vamos a echarle huevacos a la vida. Ven aquí. Te encontraré, bonita mía. Te pienso encontrar. Tiene que aparecer por ahí delante. Y cuando aparezca, quiero comprobar si vamos por lo menos bien. Se supone que no era recto. O sea, recto es para allá. Así que vamos bien hacia este camino. Y el viento va al revés, ¿verdad? El viento va para allá, tío. Es que es la pena. Bueno, supongo que cuando hayamos encontrado varias, nos daremos cuenta realmente... Ojo. Aparece un mogollón de repente de objetos. Eso quiere decir que estamos avanzando en buena dirección. No sé cuántos metros quedan, tío. Debería ir a mirarlo. Sí, vamos a guardar un poco de remo. Comprobamos en un momento la batería. Tío, tiene que estar... ¡Oh! La vemos. La vemos, chicos. La vemos. La tenemos ahí delante. Vale, vamos. A ver si puedo girar un poco más a la derecha. Para que de buena manera... Podamos cogerla con la torre alta y podernos subir del tirón. La batería está activa. Quítala, quítala. Sí, ya la vemos. La apagamos. Que el último día me fumé la batería entera. Y como cuesta poco, ¿sabes? La maldita batería. A ver, vamos a comprobar si realmente no necesito el remo. Vale, me quedo parado. Me voy yendo para la derecha. Me cago en la leche. Vamos a tener que gastar el remo entero. ¡Vamos! ¡Remad! ¡Remad, amigos! Bueno, por fin, por lo menos, encontramos otro objetivo. Yo pensaba que la serie se había acabado. Un mogollón de comentarios. Poker, de verdad. O sea, presta atención porque hay más cosas. Vuelve a construir otra batería. Vuelve a ponerla. Te dará un nuevo objetivo. Creo que hay que ir a varias casetas como estas. Desde luego, no es la misma. Como estáis viendo, la otra estaba como derruida, derrumbada, destruida, reventada, humillada. Y cantidad de sinónimos de esa palabra tan bonita. Que es destrucción. Sinónimo de apocalipsis. Y aquí está, con dos pelotas. La caja de la vida. Desde luego, nos quitaremos todos los objetos. A ver, yo creo que voy a poder engancharla. También te digo una cosa. Vámonos en un momento. Sí, 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 sí. Vamos, vamos. Rema, bonito, rema. ¡La tiramos! ¿Cómo estoy? Perfecto. Bueno, hay que hacer un pequeño salto de valentía. A ver, por orden. Vamos a coger todos los objetos que acabamos de recoger. Más que nada, para dejarlos, ya que vamos a hacer la pequeña organización de inventario para ir sin nada. Bien, qué bonito, mi tiburón. ¿Cómo se lo pasa, macho? Menos mal que somos buenas personas y no nos molesta en absoluto que nos reviente toda la balsa, ¿verdad? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Está rompiendo algo el señor tiburón? Vale, parece que nos respeta. Eso sí, cuidado con esto. Claro. Eh, chatarro, ¿tenemos algo? No hemos cogido nada. Ah, hachas no tenemos más. Y para una chatarra... ¿Tiburón? Es que a veces se escucha raro, tío. Por orden. Se sigue escuchando cosas raras. Madera tengo mogollón, tío. O sea, lo de la madera ahora mismo es otro nivel. De hecho, mirad lo que vamos a hacer. Aprovechando que este episodio es simplemente para explicaros que tenemos nuevos objetivos en la serie, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a acabar de construir lo que yo quería construir. Porque esta zona, es verdad, que ha quedado al final un poquillo fea. Podría taparla esta. Pero claro, a esta altura no. Tampoco la puedo tapar a esa altura porque no. Y la parte de arriba, ¿qué podemos hacer? Podemos taparla. Habría que poner clavos. ¿Tenemos clavos? Tenemos un clavo. Vaya, qué interesante. Vamos a dejar toda la madera. Bueno, madera tengo mogollón. Es poco. Hojas ya ni te cuento. De hecho, vamos a tener que stackear unas cuantas cuerdas para hacer hueco. Creo que con 20... Bueno, vamos a hacer más. Ahí está, 40. Dejamos esta por aquí. Las hojas. Otra de cuerda. Y 12 más de esto. Además de que tenemos una patata. Yo no sé dónde cojones salen las patatas, la verdad. ¿Es que dices póker? No sabes de dónde salen, ¿no? No sé de dónde... Ah, vale, de los barriles, ¿no? Ahí las semillas, tío. Que a pesar de que no haya acabado de romper todas, porque no tengo ahora mismo lo suficiente para hacerlas, vamos por lo menos a dejarlo cultivado esto para que no haya ningún problema, tío. Y que a la vuelta tengamos por lo menos para conseguir más madera. Ahora, póker, tienes madera de sobra, lo sé. Pero no os preocupéis. Porque quiero que haya más, ¿vale? Ahí está. Vale, no vamos a coger más agua. Vamos a ver qué necesitamos. Me voy a llevar los cocos. Porque al fin y al cabo es comida y nos viene muy bien porque nos quita un stac. Y ya está. La semilla la vamos a dejar aquí. Cocos, las flechas y el arco. Pues mira, me las puedo llevar. ¿Qué tenía aquí? ¿Qué era lo que... El hacha. El hacha me falta. Vale, me falta el hacha. Vamos a dejar el remo. Innecesario. Y vamos a investigar la nueva zona. Bueno, mirad si tengo aquí objetos para evitar problemas. En caso de que palme, lo tengo todo. Vamos a ello. A la borda, hermanos. Jerónimo. Aquí estoy. Deberíamos empezar por abajo. Abajo no hay nada. Bueno, como parece que abajo no hay nada. Vamos a empezar a coger chatarra que me viene... Ni que he pintado, ¿eh? Además lo acabo de decir. Venga, que me doy un poquito de chatarra. Segundo piso ya. No hay nada más para mirar. Vale, esa es mi... Mi balsa. Supongo que aquí abajo habrá cosas. Si me tiro, puedo subir. Abrir caja. Vale, una de chatarra. Y más abajo, ¿qué tenemos? Pues tenemos lo típico. Lo típico que es nada. Bueno, una de chatarra que no viene nada mal. A ver que investiguemos así rápido. Vamos a pillar las algas también. Pero algas, ¿por qué? Las algas las necesito urgente. Me he acabado todas. El tiburón no viene a esta zona. Dato importante a tener en cuenta, ¿eh? Un poquito más de chatarra por aquí. A ver este alga. Ahí está. Aquí tenemos otro alga. Bueno, no sé si lo notáis, pero he tenido que crear otro equipamiento de buzo completo. Porque el primero lo gasté. Lo gasté del tirón. Vale, aquí tenemos dos más de chatarra que las voy a pillar. Y me voy para arriba, ¿vale? Vamos a investigar la parte de arriba. Que al fin y al cabo es a lo que hemos venido. Pero eso sí, la chatarra no hay que dejarla. Vale, a ver, para subir tendré que subir a mi balsa. Ah, no, mira, puedo subir por aquí. ¿Esto lo he mirado? Sí, es lo que acabo de mirar, ¿verdad? Vale. Venga, segundo piso. Eh, agua. Menos mal. Vale. Dos botellas de plástico. Cajones. Que, por cierto, los cajones. No se puede hacer nada con los cajones. Vale, por aquí no hay nada. Más botellas de plástico. Chatarra, que ya sabéis que me encanta cogerla. Siempre que sea gratis, macho. Trece de chatarra. Otro de plástico. Dos más de plástico. Que no vienen mal. Ahora mismo vamos un poco pelados. Y he visto una escalera en algún lado complicado. Este. ¿Vale? Bueno, obviamente nos toca subir. A coger la caja. No hay nada más. Seguro que no hay nada más. Parece un poco extraño que ya esté. ¿Habrá que hacer algo? Tiene molino de viento. Tiene electricidad, tío. Es que, o sea, si yo pudiera tener electricidad también. Con un molino de viento no gastaríamos la batería. De hecho, la batería se regeneraría con eso. Ya está. O sea, esto es lo que hemos encontrado. Catorce. Que está muy bien. Pero realmente lo que yo quería. Arriba no tenemos nada, ¿no? Hemos visto que estaba la parte de arriba simplemente vacía. Vacía. Bueno, no está mal saber por lo menos que va a haber nuevos objetivos. Me habéis dicho que siga buscando que al final... ¿Os acordáis en el último episodio que vimos como que había una ciudad que estaba peleando en contra de... De... Pues... Tiburón, tiburón. Creo que me ha roto algo. Bueno. Levantamos el ancla. Esto lo giramos a tope para allá, para que no choque. Bueno, el ancla, como sube, macho. Qué maravilla. Vale. Tres, dos, uno. Y bien, Tom Popa, hermanos. Nos vamos. Bueno, pues la dejamos atrás, ¿eh? La dejamos atrás. Tenemos la batería antena. Vamos a comprobar si se gasta al estar simplemente conectada. No. Está bastante bien. Adiós, querida amiga. Cuídate. Siempre te recordaremos. Vale. Necesitamos chatarra para construir un hacha. Vamos a pillar la tabla y las cuerdas. Vale, vamos a pillar otra. Y ya dejamos... Bueno, se me acaba de ir la puta olla, ¿eh? O sea, acabo de gastar aquí la vida en hachas. Pero es que las hachas aquí me vienen ni que pintadas. Vale, vamos a cambiar esto por esto. Dejamos las hachas. Cuatro hachas creadas. Y vamos a dejar el resto de objetos. Que dentro de lo que cabe no ha estado mal. Sí que es verdad que, joder, cristales pasa fin y al cabo no queremos. La chatarra sí que nos viene bastante guay. Las algas que hemos cogido al fondo del mar también bastante bien. La chatarra también os digo que menos mal. Que estas islas están en... Bueno, estas construcciones están en mitad del océano. Porque si no, ni de coña conseguimos tanta chatarra, ¿eh? Eso es así. Vale. Vamos a acabar de talar los arbolitos estos dos que teníamos. A ver si podemos sacar al menos... Vale, esos ruidos son que estamos cogiendo objetos. No hay de qué preocuparse. ¿Vale? Por favor, dame una maldita semilla. Necesito solamente una de las dos que... Vale, pues genial. Dame una, al menos. Dame una bonita. Dame una. Muchas gracias. Si es que yo te quería. Yo te quería. Pues nada, vamos a tener que plantar una de mango. Una de mango. Que no me hace ni gracia. Pero vamos. Ni pizca de gracia. Vale, plantamos esto por aquí. Lo regamos ya. Aprovechando que tenemos agua. Si hace de noche. Cosa que es genial. Porque avanza en todo. El único problema es que avanza también en el hambre. Pero bueno, como tenemos los cocos... Cogemos los objetos. Y hay que estar pendientes... De que no nos dejemos ninguna isla, ¿eh? Mira, ya aún se ve todavía. Bueno, la dejamos. Aquí de momento no podemos hacer nada. Que se oscruzca del todo. Y a dormir. Ahí está. Se oscurece. Y a sobarla, hermano. Bien. Bueno, me alegro, como os digo, de que haya pasado esto. De que hayamos visto realmente... Ojo, los puedo talar. Ya sería magnífico. Vamos. Bueno, magnífico. Ya veremos. Ya veremos si es magnífico. Porque ya sabéis que tengo el don de la semilla. Venga, dos semillas. Vamos, que recobramos las de antes. Tiene muy bien tener madera. Porque, como os digo, quiero hacer una buena construcción. Ya que estamos de bastantes alturas. Y estaría bastante guay hacer como un segundo piso de toda la plataforma. Pero para ello... No sé cuántas semillas digo. Pero vamos, seis semillas. Siete semillas. Es que es lo que os digo. O sea, no tiene sentido que a veces vayas tan puteado y que de repente dos te den todas. Ocho semillas. A ver si me sobran. Nueve semillas. Genial. Pues nada, el mango ese al final nos va a sobrar. A ver, hay que estar pendientes porque es lo que os digo. O sea, necesitamos chatarra. Necesitamos nueva batería. Once semillas de... Estoy flipando. Es lo que os digo. O sea, esto no es equitativo. No puede ser que a veces de ocho semillas no haya ninguna. De ocho plantas, perdón. De ocho palmeras. No haya ninguna de semillas y de repente todas, tío. Everyone. A ver. Plantamos, plantamos, plantamos. Plantamos, plantamos y plantamos. Y vamos a regar. Esta, 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 esta y esta. Cogemos agüita, recargamos de agüita y llenamos. Perfecto. Vale, ¿alguna isla por ahí? Eh. Ese barril. ¿Qué pasa de largo tranquilamente? Bueno, a este tiburón yo creo que le queda más poca vida que... Alguien que le quedaba muy poca vida. ¿Pero qué haces, loco? Vuelve, vuelve. Bueno, ya volverás. Ya. Ya vendrás. Ahí viene. Ahí viene. Valiente. Toma. Es que encima voy a por ti. ¡Hola! Que va volando. Va volando. Tiburón. No me jodas que me he quedado sin... Bueno, no importa. Total, carne de tiburón no necesito, diréis. Pero ¿por qué no? Bueno, vais a flipar. Vais a flipar porque es que fuera de cámara no sé lo que os digo. He estado mucho tiempo. A ver, tengo hueco. Vamos a pillar todo. Creo y me ha parecido ver que pillaba uno de chatarra. Y otro de chatarra. Me encanta. Bueno, la de chatas que acabo de pillar es un poco idadeo ya. Bueno, fijaros bien la comida de tiburón que tengo por hacer. O sea, es locura, lo sé. Chatarra, hemos pillado dos. Vamos a dejar las semillas. Espera. ¿El mango se puede talar ya? No, pero la vamos a romper. No me deja. Pensaba yo que se podía romper tranquilamente el mango. Vale, vamos a dejar aquí las cinco semillas. Vamos a recoger esto. La patata. Que sigo cogiendo patatas sin querer. Y los cocos que me sirven pues para comer. Vea. Pa'lante. Bueno, pues de aquí a un poco volver a poner la batería. A ver si nos marca un nuevo objetivo. Y ya está solventado. Vale, otra vez con palmeras, tío. Qué maravilla, de verdad. O sea, me alegro mogollón de volver a tener palmeras. Es que, o sea, estuvimos muy puteados. Tuvimos una palmera. Va a comer todos los cocos. Bicicleta. Hasta luego. Vale, a ver. Bueno, madera tengo la vida entera. Ya no te digo hojas. O sea, hojas ya ni caben tampoco. Y plástico me alegro también que vaya creciendo. A ver. Por orden, dejamos esto aquí. Las flechas realmente, tío. ¿Creéis que le vamos a dar alguna utilidad? Eso sí. Hay que coger este. Y no se nos puede pasar ninguna isla. Así que, por favor, Alberto, ve mirando. Porque en cualquier momento te lo pierdes. Bueno, me encanta tenerlo esto. Posicionado como lo tengo. Sí que es verdad que aquí podría hacer una escalera que viniera directa arriba. Porque muchas veces me caigo. Soy un poco parguela. De hecho, eso lo podría hacer ya. Es simplemente poner... Yo creo que puedo del tirón. Claro, el problema... No, no, está bien. O sea, la podría poner de aquí para abajo. ¿Serían uno o dos? No lo sé. No lo sé cómo sería. Pero bueno. Que no importa que la podemos hacer desde aquí. Vamos a coger chatarra. Vamos a hacer unos clavos. Y vamos a empezar a mejorar un poco nuestra casa. Porque da un poco de lástima. Bueno, eso sí. Clavos porque no puedo. Porque no tengo la chatarra quitada. Hemos hecho nueve clavos. Pocos son. Poquitos son. Vamos a coger un poco de madera. Y un poquito es todo esto. Y vamos a ver si puedo hacer las escaleras. Que os digo que quiero hacer. Porque desde aquí hasta allá arriba... Nos podemos evitar... Un gran problema. Para subir. Y estaría muy bien que fuera desde aquí. Pero claro. Vamos a ver desde aquí subir. ¿No? Venga. Esto aquí. Obviamente aquí no va a poder. Porque voy a necesitar... Claro. Dos de suelo. Bueno. Vamos a poner dos de suelo. No hay problema. No veo nada. Ahí está. Ponemos otra escalera. Y aquí podré poner dos de suelo. Es la gran duda de todo el mundo. Y puedo. El problema va a ser... Subirlo allá arriba. Que creo que ya sube. ¡Vamos! Bien. Y ponemos otro suelo y ya está. Vale. Pues perfecto. Vale. Pues ya está. Ahora ya podemos subir por ahí. El problema es que igual nos podemos caer. Por cierto. Barco a la izquierda. Me encanta. Vamos directos. No lo tengo muy claro. Cogemos todos los objetos. Que esto ya es una bucada. O sea. Esto ya es infinito. Y vamos directamente a verla. Vamos directamente a por aquel barco. Importante, como os digo. Encontrar una isla. Coger mogollón de chatarra. Vale. Me parecía que había algo allí. Pero no. Y vamos a intentar construir paredes. En este lado. No me gustaría caerme. Ni mucho menos desde esta altura. Así que venga. Bueno. También tengo que igual para poder subir. Una buena idea es quitar esta. Ahí está. Y vamos a construir. Techos de mitad altura. Bueno. Pues se va a quedar así creo. Podemos subir esto un poco. Para que no dé miedo. A la gente que tiene. Pánico a las alturas. Y ya está. Y hombre. Si subes esto. Hasta aquí. Y ya observas la vida venir. Pues mucho mejor. Bueno. Bueno. Me encanta. Isla. Isla amigos. Tenemos isla. Y además que tenemos un barco aquí. Que tenemos que coger del tirón la caja. Y ahí voy. Jerónimo. Toma. Del tirón. Bueno. Me acaban de atropellar entre los dos. Vale. Bien. Isla. Además. Islo Toncio. De los grandes. Cogemos todo esto. Y giramos. Esto bastante más para allá. Pero el barco me la está liando a muerte. Me la está liando a muerte. Maldito barco, tío. O sea. Fijaros todo lo que he tenido que girar del tirón. A ver. ¿Podré? Ay. Qué pena. ¡Oh! ¡Cago en la leche! Que no llega. ¡Puah! ¡Cojones! Ya no llegan. ¡Oh! No. Imposible. O sea. Está en cuenca. ¿Qué intentas? Vale. A ver. Tenemos que girar esto un poco. Objetos tengo ya bastantes. ¿Eh? Yo creo que girándola un poco menos llegaremos antes. Incluso línea recta, tío. Si vamos recto. Más el viento para allá. Vale. Perfecto. Eh. La idea es poner esa parte. En la parte superior de la izquierda. Hay que girar un poco más, ¿verdad? Bueno. Tampoco haría falta. De todos modos, chatarra es lo que os digo. Necesitamos tanta que me da bastante miedo. Ahora vamos a comprobar si vamos bien. Es que justo vamos a chocar en la parte pequeña. ¿Qué cojones? ¿Y si lo giramos más? Y vamos recto. Me mola. Por lo menos para subir a la segunda altura. Vale. Y en el momento que escuchemos el golpe, tiramos el ancla. Más. Gírala más. Gírala más. Ahí. Perfecto. Tres, dos, uno. Impacto. Impacto. Vale. Ancla tirada. Tenemos hacha. Espacio no tenemos mucho, pero vamos a hacer. Bueno, acabamos de construir la escalera del averno. Pero bueno. Ya sabiendo todo lo que tenemos por hacer, que no es poco. Vamos a aprovechar para dejarlo por aquí. Porque quiero avanzar. Quiero avanzar. Siguiente episodio. No sin antes, tarar una palmera y coger unas semillas. Dime que sí, por favor. No me dejes mal. No me dejes mal, maldita sea. Me cago en la leche. Hasta que no pillo una semilla, yo no paro. Yo no me voy de aquí. No me voy. Bueno, no me lo puedo creer. Aunque sea de mango, oye. Ahí está, semilla de mango. Bueno, chicos. Como os digo. Tenemos nuevos objetivos. Se ve que hay otro final, que no es este. Lo vamos a dejar justo aquí. Mirando a nuestra nueva balsa, que no es pequeña. O sea, mirad qué tocho. De cacharro que tenemos montado. Así que nada, como siempre, ¿verdad chicos? Espero que os haya gustado. Apoyar la muerte. Suscribiros a los que no lo estéis. Y mañana nos vemos con un nuevo vídeo. No olvidéis que en la descripción de este vídeo. Os va a dejar el enlace de Facebook. Porque cuando lo veáis. Podréis ver resubido. Que lo tendréis en vídeos. Entréis a la página del perfil. Y en vídeos tendréis el primer episodio de Jurassic Park. Espero jugarlo esta noche. Si no, pues mira. Mejor. Porque así mañana lo tenéis de primera. Nos vemos. Sed felices. Y hasta la próxima. Adiós.